Los que te critican son los que más te quieren porque se fijan en lo que estás diciendo o escribiendo. Eso es verdad. No importa que hablen bien o mal de ti. El chiste es que hablen. Eso es cierto. Pero a ver, entonces, si le cobras un boleto al 100%, ¿no? O sea, el precio de la taquilla es full, completo. Y luego abajo en letras chiquitas debería decir, hey, por cierto, hasta la jornada 6 va a haber buenos partidos. Entonces que bajen el precio, profesor Carrillo, que hagan un descuento, un 50% de descuento. Creo que exageraste un poco. Como dice Paco. Exageraste un poco. Como dice Paco. Hace rato Paco decía, bueno, vimos el León, Cruz Azul, buen partido porque había un título de por medio. Bueno, que pongan un extra en cada partido de la jornada, algún tipo de premio para ver si entonces se incentivan y motivan los jugadores y los técnicos también. Pero a ver, a ver, entonces ya no estoy entendiendo. A ver, entonces nada más díganme entonces en qué deporte, en qué liga, en qué país, desde la primera fecha en la jornada uno se ve el más alto nivel. De esa disciplina, de esa especialidad, en qué liga de béisbol, de fútbol americano, de básquetbol, de lo que me quieran decir. En Fórmula 1 hay emociones desde el primer gran premio. En NFL hay emociones desde la primera semana. No, 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 no. Por favor, don Paco. En el tenis, en el tenis, el que pierde en su primer partido se va del torneo. Bueno, este es otro deporte. Rapidito, don Paco. Este es otro deporte. Usted me dijo en qué otro, usted me dijo en qué otro deporte. De menos a más, de menos a más. Pian pianito. El profesor está muy callado y yo me acuerdo que... Ayúdame, Mari, ayúdame, por favor. Desde tempranito volaba. Su América desde la jornada uno. Su América que consiguió dos títulos desde la primera semana y ya daba avisos de hacia dónde iba, ¿eh? Yo no, profesor. No, no, te iba a decir algo. Te iba a decir algo. Sí me sorprendió un poco, compañeros, que haya dicho el profesor Solari que... Que respeto un montón. Que si se quedaban con diez jugadores en Querétaro, a lo mejor sí tenían más llegada. Eso ya, ahí sí ya me sorprendió. Que esperes una hora que se te... Que expulsen a un jugador de Querétaro. O sea, Mario quiere decir, eso ya me calentó. Mario quiere decir, eso ya me calentó. Sí, sí, sí. No nada más te sorprendió, Mario. La verdad. No lo digo. La palabra correcta es lo calentó. No lo sabemos, pero... Ya para comentar eso... Sabemos que el fútbol de la América, hombre, no es espectacular. Es más dinámico. Es más de lucha. Es más de pelea. No lo esperes. Pero... Viste a Fidalgo, por favor. Viste a Fidalgo si pisó al área. Si hizo un remate de gol. Solamente un disparo una vez que yo recuerdo. Viste a Sánchez llegar, pisar el área, tiros de media distancia. Viste algún desborde de Suárez por la derecha. O alguno de Lainez más o menos. No. Es decir, más o menos, la América va a empezar de menos a más. Y de menos a más es priorizar el cero atrás. Así va a empezar la América. A ver, hay un tema con el conjunto de Cuapa, propiamente con dos futbolistas. Lo de Nico Castillo y lo de Renato Ibarra. Dos futbolistas que tienen mucha calidad, muchas condiciones. Temas completamente distintos, pero que la América, Paco, no va a echar manos de ellos. En especial lo de Renato. Por lo que ocurrió, que es un tema personal lamentable, bochornoso y demás. ¿Tendría en América que separar ese tema y darle esa segunda oportunidad? O de una vez por todas decir, se acabó, él no tiene cabida. Así como ya no lo registró y ese es el mensaje, ¿no? Pero al rato no vendrá entonces una voz de, ¿nos hubiera servido mucho? ¿Nos hubiera ayudado? No. A ver, yo creo, y lo dije en su momento, ya hace un par de semanas, cuando me preguntaron, ¿quién crees que quede fuera de América? Ibarra. Y el propio Castillo, por diferentes razones. Para mí no es fácil emitir un juicio cuando tienes que opinar sobre alguien que va a dejar su trabajo. Para nada. Pero bueno, me preguntan, contesto. Yo creo que está dentro de la lógica. Y no veo razonable que el día de mañana alguien vaya a decir, híjole, es que nos hizo falta Renato Ibarra. Yo creo que no. Se toma una decisión y se respalde esa decisión. Si Renato se queda en el plantel, se apoya la decisión. Si Renato no se queda en el plantel, se respalda la decisión. Por eso, yo una vez que inicie el torneo, ya no hay marcha atrás, ya no hay pretextos. No se vale. Es que si me hubieran expulsado un jugador del Querétaro, en la fecha 1 hubiéramos ganado. Es que el plantel no quedó de acuerdo a lo que yo quería. Es que los refuerzos que llegaron no los pedí yo. Eso no se vale. Eso no se vale. O sea, no aplica. No aplica en la vida y no aplica en el fútbol profesional para acabar pronto. ¿Coincides, Dionisio? Sí, yo pienso que sí. O sea, si tú ya estás ahí y si no expusiste antes tus necesidades, aunque en esta última semana el señor Solari habló, nos hace falta alguien por izquierda que se está buscando y después le agregó a alguien por derecha y dejó entrever por ahí el tema de Renato Ibarra, pero hay que establecerlo. Cuando tú ya arrancas el torneo no hay pretexto de nada. Por eso le terminaste aceptando al trabajo, por eso le entraste a este paquete e insisto, si alguien no habla, Dios no lo escucha. Y quizás Solari tuvo que haber hablado desde mucho antes de las necesidades que tenía para este segundo torneo con el América. Ojo, ¿no? Un sector del americanismo y quizás algunos que se suban ahí que no sean americanistas ya desde el torneo pasado, así como sucedió con Miguel Herrera, hoy sucede también con Baños, con Santiago Baños, el famoso fuera Baños, ya todos los partidos de la América y en la pretemporada estuvo apareciendo, estuvo apareciendo porque hay un sector del americanismo que piensa que Santiago Baños no terminó de surtirle o de traerle a Solari los elementos que él pidió para entonces reforzarlo y pensar en una América que compita al título. Quiero agregar algo, si me permites. ¿Quién piensa que un director deportivo es el proveedor del director técnico? Está equivocado, ¿eh? Él gestiona, el director deportivo gestiona en lo deportivo y en lo administrativo. Él no tiene todo el dinero para decir voy a traer a este y a este y a este. ¿A quién quieres? ¿A quién quieres? ¿Quieres a Messi? ¿Quieres a Cristiano? ¿A Luis Suárez? ¿A quién quieres? No. Hay cuestiones que no conocemos en la parte administrativa. No hay que estar fuera del alcance. Claro, te ponen límites. Tú tienes que gestionar en lo administrativo y en lo futbolístico, en lo deportivo. Entonces, no solamente es un proveedor y no solamente es el técnico que dice yo quiero a este y este y este y el director deportivo está en la obligación de traértelos. No, de ninguna manera. Se trata de sacar conclusiones, de buscar opciones, pero una vez que inicia el torneo, una vez que inicia la pelotita, se acabaron los pretextos y vamos para adelante. Pero es culpa de Baños, en realidad es culpa de Baños, porque ese hashtag de Fuera Baños no están señalando a la más fácil. O sea, por lo menos Baños, si no le dan dinero, ¿a quién va a contratar? Si no tiene dinero, ¿cómo va a tener refuerzos? Bueno, pregúntale a Mario. Yo estoy seguro, Paco. Pero, Paco, yo estoy seguro antes de que vayamos con Mario. A ver, Mario. Yo estoy seguro que antes de que vayamos con Mario, yo estoy seguro, por ejemplo, que en la lista de la América, pues es lógico, no le van a poner a traerme a Messi, o traerme a Cristiano, o traerme a Luis Suárez, o lo que sea. Puedo escuchar a Mario. Puedo escuchar rapidísimo, Mario. A los jugadores que puedan aspirar a Messi. A ver, Mario, la pregunta es, ¿qué tanta es responsabilidad, o mejor dicho, ¿qué tanta culpa es de Santiago Baños el que no hayan llegado los refuerzos que pide la afición? No, él está limitado, él está limitado porque se tiene que adaptar, primero, las condiciones económicas del club, primero, segundo, los requerimientos que quiere su presidente, su entrenador, pero lo más importante es optimizar primero lo que tiene para ahorrarle al club, hacer funcionar, implementar lo mejor posible lo que tiene el club, para que deportivamente el equipo mejore, y por supuesto, si el lado derecho que requiere la América necesita un extremo derecho profundo, yo creo que por el lado derecho en el mundo hay como 500. 500.